Bueno, vamos a seguir adelante en punto penal, vamos a estar contigo, Juanjo, adelante. Pero planeaba, sabía organizar y bueno, y logró algo que es realmente una gran proeza, que es unir a la institución. Vos hablabas recién de la salud, a vos te tocó vivir, no hace tanto, un quebranto de salud importante. ¿Cómo tomaste esta situación? ¿Cómo lo tomaste vos? Bueno, José tuvo una gran mala suerte, podríamos decir, ¿no? Se le alojó el bicho este en esa válvula que él tenía implantada y bueno, y aparentemente por lo que entendí, el sistema de autoinmune es que allí no funcionó y bueno, no pudo superar este percance. La vida es así, tenés que aprender que tenés que vivirla y con intensidad y no aflojar nunca. Pero bueno, hoy nos queda confiar en que las nuevas generaciones sigan con la tarea en la institución, que es donde José estará contento viendo cómo el club sigue adelante. Vos hablabas mucho en tu mandato de la cultura nacional, de determinados valores. Acá lo que se ve en esta cantidad de hinchas que está, es sumo respeto, silencio. Eso habla mucho de Nacional, pero habla muy bien de José. Sin duda, porque José fue integrante de la cultura nacional. Él la construyó también. Y bueno, y además está siempre viva hoy, por hoy, Nacional sigue diciendo también que es un club gigante. Y eso era lo que se pregonaba siempre y a Nacional lo hace grande su gente. Fueron los tres pilares que tuvimos en la gestión, ¿no? Con José, la cultura nacional y estas otras premisas que fueron los que en alguna medida marcaron el rumbo de lo que pensábamos que tenía que ser la nueva gestión en Nacional. ¿Qué reflexión te deja que hayan estado los representantes de Peñarol más importantes, de todo el fútbol, de los diferentes equipos? O sea, todos dejaron todas esas rivalidades que van lo deportivo para hoy estar presentes y acompañar en una sentida despedida a José. Porque tenemos que separar lo que es el fútbol, ¿no? El fútbol simplemente es una expresión deportiva, nada más. Pero lo que prima entre todos los actores del fútbol en momentos así es la sensibilidad. Y esto era lo que correspondía. Esto no es para asombrarse. No sé si está bien que yo recuerde cosas viejas, ¿no? Pero cuando yo recién asumo como presidente fue en el momento que fallece el contador Damián y por supuesto que también acompañamos a Juan Pedro en ese momento tan triste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!